La nueva solución, una actividad sobre la población Extraña la diversidad, barrio verón, o de corrupción Basta la inundación, se adició, pero se ignoró Extraña la diversidad, barrio verón, o de corrupción Es sucia la realidad Su pena la muestra de que intentamos agararnos nosotros y ven Podemos ver la verdad Y ya de mi voz, lucharán, a mi vida, se tratan de hacer los que Más, 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 más ¿Quién escribió el ribón de las mentiras de televisión? ¿Quién escribió el ribón de las mentiras de televisión? ¿Quién escribió el ribón de las mentiras de televisión? ¿Quién escribió el ribón de las mentiras de televisión? ¿Quién es el ribón de las mentiras de televisión?